Las invasiones en el Cauca continúan sin ningún tipo de desalojo por parte de las autoridades, aún conociéndose la orden del Gobierno Nacional de las 48 horas para que los invasores se retiraran de los predios. Los indígenas que invadieron algunos terrenos en el Cauca, como los del Ingenio en Cauca y Hacienda del Chimá, fueron retirados por los mismos trabajadores. La Hacienda La Canaima del señor Luis Bernal sigue con las invasiones. Mientras ellos siguen avanzando y se concentran en la zona llamada El Oasis, las pencas que quedan en esa área están entre Corinto, Huachené, Padilla y Calot. Igualmente se encontraron invasiones en la Hacienda Apio y Hacienda Emperatriz. Las denuncias hechas por los propietarios apuntan a que las comunidades afrodescendientes de las zonas fueron quienes los desalojaron con machetes y palos y tienen un muro de contención en la zona del Tetillo para evitar la llegada de indígenas a invadir las tierras. Las comunidades que están en la parte plana, parte llana, en Corinto, Miranda, Caloto, Padilla, Huachené, Santander de Quilichao, en estas comunidades hay gran cantidad de cultivos de caña y allí hay un sector que se está organizando en brigadas de vigilancia para hacerle frente, para actuar también en masa para el cuidado de los terrenos y protegerlos de las invasiones. La denuncia de las comunidades afrodescendientes es que los indígenas actúan en masa, armados y quemando los cultivos, alegando que ellos son los dueños legítimos desde antes de la conquista. En zonas rurales de Corinto y Huachené, por ejemplo, hay combates entre negros e indígenas casi todos los días. El Consejo Regional Indígena del Cauca Cric prometió no desalojar los predios invadidos y continuar ocupando terrenos sembrados con caña. A pesar de la mediación de las autoridades que han estado en los ciclos, no han hecho nada para impedir el avance de los invasores. Las comunidades afro, a pesar de no ser dueños de muchos de los terrenos invadidos, se han hecho del cultivo de caña su principal actividad económica denunciando que los indígenas quieren invadir, no para darle las tierras a ellos, sino para ellos quedárselas. En estas disputas ya hay reportes de una docena de heridos, un puente inamitado por los invasores, quienes manipulan artefactos explosivos caseros, asesinatos selectivos de al menos cinco miembros de consejos comunitarios afrodescendientes y una sensación de que con el pasar de los días y la desidia del gobierno nacional frente a este tema, todo puede empeorar. El otro frente de batalla de esta nueva guerra corre por cuenta a los trabajadores de las industrias cañeras y campesinos que han montado una especie de puesto unificado para hacerles frente a los colectivos invasores que siempre operan en pequeños grupos en varios puntos. Hay un detalle importante, doctor Londoño, la presidenta de Azucaña, Claudia Caldero, señaló que a la fecha hay 5.009 hectáreas invadidas, 7.500 hectáreas afectadas, 71 predios afectados y más de 700 denuncias establecidas en la Fiscalía y estaciones de policía. Esto ha implicado dejar de producir alrededor de 75.000 toneladas de azúcar. La dirigente gremial agregó que por cuenta de las invasiones hasta el momento se han perdido 3.500 empleos. Qué horror. ¿Y las autoridades dónde están? ¿La policía dónde está? ¿La Fiscalía General de la Nación dónde está? ¿Ante la comisión de este delito? El fiscal, que era tan habladora hace un tiempo, se enmudeció ante semejantes atrocidades y esto es un enfrentamiento entre negros e indígenas. Vamos a terminar en una... ¿Perdón? Totalmente, doctor Londoño. Bueno, de manera que negros e indígenas, los negros defendiendo su trabajo, defendiendo lo que ha sido su vida, defendiendo las tierras que le dan de comer a ellos, a sus hijos, a sus familias que le dan bienestar y los indígenas invadiendo no para crear un polo de desarrollo agrícola, sino para interferir, para impedir el normal desarrollo del trabajo de los ingenios y lo que se ha perdido en producción de azúcar. Se dice fácil, ¿no? Miren la cantidad de azúcar que no se ha producido por cuenta de estas invasiones de los indígenas. Bueno, lamentamos mucho decirles que por alguna razón que desconocemos la directora de Azucaña no habla con nosotros y entonces no podemos darle otro informe de primera mano, pero seguiremos insistiendo. Seguiremos insistiendo porque por encima de todo está el derecho al trabajo, está el derecho a la producción, está el derecho a una vida digna antes que estas invasiones. ¿Cómo le parece? Estos territorios eran nuestros antes de la conquista. Los que llegamos después, hace 500 años con nuestros abuelos y los abuelos de nuestros abuelos, nos tendremos que tirar al mar porque los indígenas llegaron antes y de los que llegaron... Así es, doctor. Hay un punto importantísimo que me gustaría tocar y es sobre el pronunciamiento de la procuradora general Margarita Cabello que aseguró que hay mafas organizadas para la invasión de tierras y la procuradora alertó que habría participación de funcionarios como notarios, juradores, inspectores, registradores, alcaldes e incluso de jueces en este tema de invasiones de tierras. Bueno, queridos amigos, era de esperarse. Algunos dicen no tan pronto. ¡Qué horror! A las puertas de una guerra civil. Así sencillamente lo decimos para que quede constancia para la historia.